Oye, yo a ti te adoro, si me dejas me voy a morir Oye, no me abandones, sin tu amor yo no puedo vivir En mis noches de angustia te anhelo, tu cariño me quieres negar Y yo te quiero, mira, quiero vivir y por eso te quiero decir Me voy a morir, yo sin ti, no puedo vivir, yo sin ti Hay cositas buenas, yo sin ti, mira que me da pena Yo sin ti, yo te juro que te quiero, yo sin ti Yo sin ti, te quiero decir, yo sin ti, te quiero mucho Yo sin ti, no puedo bailar, yo sin ti, pa' guarachar Yo sin ti, no me abuelo, no me abuelo Yama, yama, chik Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti